Razones siempre hay para soler ir a tocar, para salir de gira, para componer con los amigos. A nosotros lo que más nos divierte, si no estamos componiendo, estamos tocando y estamos disfrutando, pero siempre con una guitarra en la mano. Cuando te decides de sacar discos, voy a componer, eso quiere decir que te encierras en un sitio, te ves una tarde, a lo mejor no salen tantas cosas, pero luego al final siempre van saliendo acordes, van saliendo letras, van saliendo... Yo estoy muy acostumbrado, sobre todo en América, aquí tanto en España la gente no se junta tanto para eso, pero allí está la orden del día. Oye Antonio, me han llamado para una cosa de Coca-Cola, oye venga tal, oye me ha llamado Ricky Varte para hacer una composición para no sé qué, entonces es como una cosa natural allí, es súper natural. Nosotros venimos a cada sitio, a cada rincón, a cada lugar a darlo todo. Oye, valga mi Dios, el fin de nuestro amor, perdona tu favor, no sé cuál fue, aquel es lo más, no sé qué hacer, pero todo un cambio... Cataluña siempre me da ese vuelco al corazón, porque recuerdo mucho mi época de Quetama, cuando veníamos a Elígeme, aquí a cantar, y de repente Elígeme, el grande, el grande, que había mil personas me parece, o más de mil personas, y me acuerdo cuando Mario Pacheco nos trajo Pata Negra, a Pata Negra y a nosotros, y de repente el mismo día Iván vendía 150 entradas en un sitio de casi mil y pico, y de repente empezó a venir gente, 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 ¡guau!, y se llenó, aquello. Y la gente pudo ver un concierto de Pata Negra y de Quetama, te estoy hablando del 88, 89 por ahí. Entonces a Cataluña siempre le tengo mucho respeto, mucho cariño, y al mismo tiempo mucha devoción, porque hay unos musicazos aquí que siempre me gusta reencontrarme con ellos. Puedo decir que hoy es un día grande para mí, ¿por qué? Pues porque viene un gran músico, un gran artista, al que yo he seguido toda mi vida, gracias a él y a gente como Camarón, como Paco de Lucía, yo he cantado, yo he armonizado, yo he hecho. Yo he hecho música, y se llama Moncho, el gitano del bolero, uno de los mejores cantantes que tiene nuestra raza, que tiene Cataluña, que tiene España. Él, desde muy joven, ya lo amaban todos los compositores del otro lado del charco, de México, de todos los lados. Es una manera de despedirme de aquí, del casino, con mi compadre, con Moncho, la verdad que es un lujo, y hoy tenerlo aquí me pone el vello de punta, y no sé qué es lo que va a hacer cantar delante de él, porque lo respeto y lo quiero muchísimo. Y con vosotros también, argentinos. ¡Gracias! Siempre hay razones como para cantar, para sentirte feliz y hacer un disco rescatando obras, son amores, pues hechas con amigos. Y estas obras son muy esperadas, porque llevo bastante tiempo sin sacar discos, y entonces todos los viajes que he hecho por todos los lados, por América, he ido rescatando a todos mis amigos, a Luis Enrique, el príncipe de la salsa, a Alex Cuba, a Alejandro Sanz, Fernando Osorio, mi sobrino Juan Carmona, JR también, que canta conmigo. Tienes que oírlos los temas, los temas hay que oírlos, hay un rincón y un algo que tienes que ir descubriendo, así como en la arena, en cada tema. El tema que se llama Así, de Fernando, que lo he escrito con Fernando Osorio, me parece de los temas más bonitos que he escrito en mi vida. Luego tengo las canciones clásicas que siempre hago con Alejandro, que son muy pegadizas y que son muy musicales. Y luego paso por Alex Cuba también, que hacemos una especie de rumba, tangos también. Son canciones que están hechas, disfrutadas desde el primer momento, y Juanito, mi sobrino, era un enamorado de su toque, del toque de mi padre, y entonces somos como dos generaciones que cantamos a mi padre, que mi padre es uno de los genios más grandes que ha dado la guitarra. A mí me han enseñado todo, me ha enseñado a cantar, a tocar, a pararme, a saber contestar a las cosas, a pausarme, a mi maestro, a mi mentor. Esta Marina Carmona, mi hija, que también viene en el grupo. Esto se va refrescando, unos se van yendo, pero otros van viniendo, y van viniendo con otra música para refrescar las melodías, los compases y todo eso. Es como el ciclo mismo de la vida. Bueno, un saludo muy grande a Well I'm Music, que nada, a despedirnos con un poco de cante y diciendo Vengo, vengo, venenoso, y tú me matas, yo muero en tus labios rocos. Vengo, vengo, ay venenoso, tú me matas, yo muero en tus labios rocos. Vengo, 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 vengo